Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos y muchísimas gracias por su asistencia. Hoy tenemos el placer de contar con el profesor Luis Vázquez, que dirá una charla dentro de nuestro ciclo de Háblemos de Física. Luis es un honor que vengas a visitarnos, pero bueno, en realidad lo que hace es volver a su casa. Luis es catedrático en la Universidad de Informática, pero es físico de formación, se distancia aquí, en esta facultad, y luego realizó su doctorado en la Universidad de Zaragoza. El currículum de Luis es impresionante, es apagoyante. Para los que quieren saber los números así, los grandes números en los números globales, en los números globales, en los números globales, en los números globales, además de actos y congresos de divulgación y también de libros, autoría de libros. Ha participado en 57 proyectos de investigación nacionales e internacionales, y ha dirigido 15 tesis doctorales. Tiene relaciones y colaboraciones con más de 20 instituciones, universidades, y es una persona, pues como veis, de una actividad investigadora enorme. Es académico también y es uno de los fundadores, como decir también el director del Centro de Supercomputación o del Centro de Astrobiología. Lo que sí me gustaría destacar de Luis es que además de este talento tiene una personalidad desbordante y tiene un sentido de humor fino que solo pueden contar con él la gente, las personas verdaderamente inteligentes. Y seguro que a lo largo de la charla, pues seré este tipo de ese humor y de esa inteligencia que desborda por todos los puertos. De hecho, supongo que no es fácil atesorar entre sus premios la medalla y está en su currículum, lo que parece más bonito, tiene si me equivoco Luis la medalla de la estrella de la solidaridad italiana. Todos asociamos a Luis entre todas las cosas que ha ayudado a desarrollar con los proyectos de la NASA en Marte, en el planeta rojo. De hecho, acabo de recibir un premio importantísimo de la NASA que voy a leer exactamente lo que voy a decir. Una distinción por su excepcional logro, definiendo las metas científicas y requisitos de REMS, desarrollando el instrumento en investigación, haciendo ver a REMS con éxito en Marte. La verdad es que es REMS, cuáles son los objetivos de este instrumento, cuáles son los últimos descubrimientos, cuáles son las tareas que está llevando a cabo, la labor de lucha, por ejemplo, la astrología. De manera que enhorabuena, lo primero por tu premio, y muchísimas gracias por estar aquí. Si te parece, como ya has dicho, cualquier pregunta, cualquier intervención, ¿se puede hacer algo para la charla? Sí, 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 perfecto. Pues adelante, muchas gracias. Bueno, antes de nada, esto, muchas gracias a la señora Ecana, a la vicedecana, por la oportunidad de hablar aquí. Para mí es un honor y la verdad que me hace sentirme esto más joven, porque me recuerda el periodo tan bonito que pasé aquí, o sea, y me he formado aquí, en esta facultad. Y la verdad que, bueno, pues agradezco esto muchísimo, esta oportunidad. Y lo que quiero hoy es compartir con vosotros, bueno, pues la aventura de la exploración Marte, es un proyecto que empezamos ya en 2001, y bueno, es un proyecto en que hay muchos grupos, y ahora quería contar un poco la idea, digamos, cómo vamos a estructurar la charla. Hay un bloque que es los aspectos generales de la exploración Marte, misiones. Después lo quiero resaltar el entorno de estudios en la Universidad Complutense, porque no es de ahora, es ya de hace muchos años. De hecho, os haré ver un reportaje del Nodo, del 56, de la Complutense, donde os hablaba ya Marte, y después la referencia del futuro, y algunas de las líneas de investigación, pero que se están desarrollando aquí en la provincia. Hay que decir que toda esta aventura espacial no se entiende sin el I. El Ica es la fuerza de arrastre espacial en España, en parte la transición de un agente del espacio, no así, pero en la práctica es la fuerza de arrastre espacial y sin ellos no hubiera sido posible. Bueno, los aspectos generales, ¿por qué estamos en lo de Marte? De hecho, la carrera espacial es una carrera de fondo y supone la convergencia de mucho conocimiento, de mucho... y, digamos, todos los bolsitos conceptuales que vemos aquí a lo largo del siglo pasado, son los que han convertido en sistemas que se tenga esta posibilidad. Y también un punto importante que es el motor de la investigación es la investigación ásica. Es evidente que este tema es recurrente y, sobre todo, lo que hay que tocar en crisis, parece ser que lo único que hay que hacer es investigación aplicada, pero para hacer investigación aplicada hay una cosa estuásica. Y hay que haber algo que aplicarse, porque a veces no vas a sacar un conjunto vacío. Entonces, para generar investigación aplicada, hay que generar investigación. Y a mí sí me gusta esta frase de Werner Mondral, que no se puede decir que era teórico o abstracto, dice que la investigación básica es lo que hago cuando no conozco lo que estoy haciendo. Es decir, el general de un entorno es fundamental y lo fundamental también es la parte, digamos, transversal. La exploración de Marte, el objetivo, o sea, de la exploración es tratar de entender la formación e historia del sistema personal. Esto es la fuerza natural de todas las misiones que ha habido la de desacto núcleo a la luna. Es decir, va encaminada a entender. Esto, la ventaja que tiene es que supone un arrastre científico y tecnológico que debe involucrar a científicos e ingenieros. O sea, de hecho, el punto estimantal es que la convergencia, no podemos entender una cosa sin la otra. Y la fuerza, o sea, el rito conceptual de arrastre es la búsqueda de la existencia de agua. Es decir, espera así un poco, en el caso de Marte, porque se sabe si hay muestras de vida pasada o presente. ¿Por qué? Bueno, el agua es condición necesaria, pero no es suficiente para la vida que no vaya a entenderlo. Entonces, es algo. Hay una serie de hechos de misiones, la misión de esto, Viking, eran dos solanders, estuvieron, o sea, estudiáis toda la Viking y después Spirit of Opportunity, han demostrado que si llegas a la superficie de Marte, te vuelves un geno, porque van para tomar estas medidas por cinco meses y están años, como lo de la cera, siguen hasta que hay algún problema. Y de hecho, ha pasado. En Viking, que volveré a ver, sobre ellos se generaron muchos datos de metodología, la NASA analizó la primera fase, pero ahora han comprado todos los archivos, los del CIVI, Metodológica Distingu, y está siendo un laboratorio para estudio de la metodología, de hecho, nosotros estamos colaborando con ellos, y, por ejemplo, para decir que ha generado dos tesis, lo que se llama cartología informática, porque están en formato del 76, cuando ha supuesto un reto de cosas, ahora están, bueno, Fenix y Curiosity. El programa ha generado un grupo a nivel estadounidense internacional, bueno, que es el Art Exploration Institute, porque hay todo, donde se tiene una actualización de los resultados, de las misiones, que es una especie de planificación histórico global, y que se tiene en cuenta en todos los estudios, de la ESA, hasta hace años, era la NASA, y la Unión Soviética, y la ESA, y también China. Ahora también está la India, que acaba de enviar una nave a Marte, y Japón, bueno, Japón intentó con un redazón, pero no pudo llegar, pero lo que va a ser un boom de lanzamientos para Marte, con China, en los próximos 10 años, para arte y la luz. O sea, de hecho, esto está actuando también de Japón. Bueno, un tema que hay que tener presente en todas, en toda la definición de objetivos científicos, es el tema de la vida. Vamos a decir, decir que la vida, yo no sé si se llegará, lo que es cierto es que a medida que entendemos esto, más la vida se descubre en tus actividades. Es una especie de tema sintómico. Esto es un poco, yo siempre que digo toda la vida, es como en la Universidad de Salamanca, había estos temas filosóficos, que era el espacio y el tiempo. Hay un profesor que se ha escrito, que le preguntaba a un profesor, que era el espacio y el tiempo. Entonces él contestó, y dice, mire, no sé lo que es, pero puedo estar charlando años sobre ello. O sea, es decir, que la vida, bueno, pues sí. Ahora, sabemos cosas de lo que es. Hay evolución, transmisión de información, hay, digamos, el procesado, hay evolución. Esto implica, evidentemente, en la vida, cualquier progreso que hay en química o física supone un progreso en entender lo que es la vida. es decir, el análisis de estructuras atómicas, volaturales, en fin, con un orden. Pero, lo que es cierto es que así, como hubo, como a finales del siglo pasado, bueno, desde el siglo XIX, convergió la física y la química, la mecánica cuántica, lo que aún ha convergido es la física y la química con una ideología, es una fase más habitativa. y digo que esto es, somos afortunados porque esto va a haber trabajo por año, porque afortunadamente, desde el siglo se habría terminado. Bueno, el caso de esto de Marte era conocido ya de los egipcios, hay, como se, siempre, en el historia de Italia, un papillo que ya hablaba esto de Marte, de hecho, se conoce, pero el primero que observó fue Galileo, hace unos años, el primero que se observó fue en 1639, de la observación de la Tierra se conoce cosas, la existencia de hemisferios, casquetes polares, hay impresionantes que aumentas el polvo, hecho, un problema que tiene la visión de Somar 2016, en la que España lleva un instrumento en el que estamos introducados en la dirección científica y científica, es que va a ser un periodo de muchas tormentas de polvo, que son, que se lleva a las tormentas de polvo, también generan rayos y fertejas, en el sentido de que el choque entre las partículas genera descargas, y de hecho, hay un proyecto que está tratando de utilizar el Big Space Network aquí en el recobrero para ver la radiación que llega a la Tierra y que conviene de las tormentas de polvo, es decir, hay un cambio ahí de esto. Bueno, la comparación con la Tierra para entendernos un poco, la gravedad y su tercio, o sea, con lo cual, con lo que nos dicen que no allí pesaría un tercio de lo que está aquí, el día es aproximadamente como aquí, el año es cada dos años terrestres, actualmente, esto explica que no podemos hacer un lanzamiento a Marte cada año, hay acciones, hay traveses, bueno, para ver esto de la historia de la verdad, voy a contar que durante cinco años estuve yendo casi dos meses cada dos meses a JPL, a la NASA y la verdad que aprendí mucho, bueno, allí examinaban que era una oposición, lo voy a contar y aprendí mucho, eso la verdad que lo pasé bien, aprendí. Y había una cosa, aparte de prácticas, prácticas, el miedo escénico que diría, está faltando, de cómo se controlaba el rover espírita de una sala, que era diferente a cómo se hizo con el Park Finder, el Park Finder era Scott Havard que estaba encerrado en una habitación en una montaña de chicle y que le daba una orden que daba 15 minutos para ir y 15 para volver, entonces, bueno, os acordáis que se veía el rover que había hecho con una y de recita bueno, pero esto, entonces, os acordáis a uno este momento que se repasaban de los movimientos porque tenía que hacer simulaciones en la Tierra y había una nave de pruebas en JPL donde tenía en el mismo esto roberto que pesaba un tercio porque había que tener en cuenta la presión sobre las ruedas para que quedaran con ciertas curvas pues claro, allí si se cae el SAMU que no llega, evidentemente, o sea, y entonces, eso es una cosa que parece pero que se tiene tiene que tener bueno, la atmósfera porque sobre todo CO2 hay ciclo de CO2 de agua de polvo y radiación en fin, esto es un poco para ver pero hay otra cuestión que es la presión la presión que da en la superficie es especialmente la que hay aquí en la Tierra a 28 o 40 kilómetros o sea, a altura que es la presión como no hay océanos no hay elementos reguladores de la temperatura por lo cual la temperatura fluctúa durante el día a 60, 70 grados depende y menos 100 o 20 grados eso supone que toda la experimentación que se manda tiene que experimentar si tú a los testigos en todo ese proceso y por ejemplo hay una diferencia de 15 grados que puede haber tenido un metro de altura es decir, estos son aspectos genéricos con la superficie el monte más alto del sistema solar está en Arte con el monte Olimpo bueno, hay el hemisferio es del norte que es donde han aterrizado todas las misiones tienen una estructura más clara no llana y por tanto es más fácil de la parte sur bueno, y tal el descubrimiento de Marte es para un poco por hacer una panorámica de lo que hay bueno, yo esto lo dejo aquí en cuanto te viene hay muchas referencias porque quieras o sea, de verdad hay diecitos un poco digo de las misiones que hay hasta ahora hasta MS con MSL va a empezar otra vez de hecho la NASA va a sacar un libro en el estado de Marte hasta MSL tengo el honor de ser uno de los autores de un capítulo sobre la parte esta y entonces bueno existencia de agua en el T.C. con los Robins and Roth que ha existido si ha existido agua ha habido posibilidad de la primera es una prueba real en una parte es que se encontró la Jarosita la Jarosita es una roca que se encuentra en el barranco del Jaroso en Almería que no podía ser menos la encontró un alemán y eran del grupo que estaban haciendo en otras ocasiones la zona de Rodalquilar que están las líneas de oro y por qué la Jarosita no sabe que para que se forme la Jarosita tiene que haber habido agua en una cierta fase y si no hay agua no se puede despejar eso fue el argumento que ha utilizado la geología es muy compleja es decir y no es estático de que Marte ha ilusionado entonces claro si no haya sido esta evolución pues puede haberse desarrollado la vida existencia actualmente se sabe y de hecho la prueba más contundente es con el Rara del Stumars de Marx Express que se utiliza por un lado para determinar la ionfera y por otro lado la parte profunda hay labor he hecho una aplicación de todo lo que está desarrollando el Stumarsis es para la prospección en geología y minería no invasiva es decir que si consigues tener en una bueno este es el grupo hay un grupo de nitrofano que ha participado el cambio climático este es la agencia de la industria de espacio y bueno esta es una foto que apareció en el 2004 muy famosa sobre el agua el cambio climático bueno Stumarsis ofrece un laboratorio para las ideas y modelos del clima en la tierra hecho los modelos de circulación de capacitación se tienen para la tierra pero no hay otro sitio donde se terminan aquí ofrece un modelo de colaboración un sistema de validación de los modelos y permitirá los cambios que ha habido de obstinaciones en la órbita en el eje de rotación y esto bueno en estos artículos poco en paradona hay detalles a lo largo otra cuestión es el magnetismo plantal hecho el que haya un campo magnético es un elemento que protege la existencia de la vida de hecho protege la radiación que la quiebra de un campo magnético se sabe que más que no lo hay hay zonas con campos magnéticos que pueden llegar a ser muy intensos incluso localmente se pueden observar auroras o sea localmente y este es un tema del campo magnético porque tiene que ver con al no ver el campo magnético el viento solar también arrastra es decir este es un tema que es indigable porque hay muchas teorías pero es un hecho que no hay una protección global para la es una imagen del campo magnético en parte de las protecciones el clima y la metodología bueno la metodología está volvada sobre todo por el polvo hay las madres diferenciales entre las tres gales y hay una cosa que es muy curiosa aquí el cielo es azul en las costas es rojo allí es antroés y todo esto tiene que ver con la física teórica de la parte de las supermigas y la prueba que por ejemplo esto es una imagen de Timor que por todos todos los niños mudas débiles si vamos a esa forma esto hay que tener de vuelta a la zona de actualizaje por ejemplo cuando o sea toda la planificación de entrada en la atmósfera requiere habitualmente que entre por la parte que está soleada si es soleada está esto más caliente entonces es menos tensa que la atmósfera el menos el rozamiento en fin ya hay que ver esto implica por ejemplo hacer simulaciones en la última vara impresionante sobre escenarios de polvo de tormentas porque se puede hasta cierto punto controlar y esto bueno ha supuesto que la más aportado por el claro con Pinting ahora por eso que también es una actividad que se aporta en la luz esto son fotos obtenidas por y esta es una foto el 23 de abril por tanto es que era algo conservante o sea y entonces es la apuesta de eso es azul o sea no es el rojo en fin entonces los procesos actuales esto es muy importante porque ayer apareció una noticia y comparando dos fotos próximas apareció un objeto una gran discusión bueno lo que pasa es que hay algunas cosas de margen que son más propias del programa de isla está muy bien porque estimula la imaginación pero hay que tomárselo un poco si os acordáis del ejercicio había una que decían que era una final había pero bueno a mí me parece que es bueno que se entreplica que esto sea un elemento de la fusión y lo que se hace ahora sistemáticamente es comparar determinadas zonas en épocas diferentes por ejemplo desde el marx esto global sube que es un órbita se compara con seis años de diferente prácticamente y aquí a parte precisamente que ha habido como si hubiera habido una reducción y esto está asociado a que se sospecha por otro lado que podría que hay alguna actividad genotérmica o sea no se sabe aún pero eso es mucho que eso no fue acción humana que llega a hacer este es otro de los temas del metano el metano sabemos que es inestable con la radiación ultravioleta o sea lo destruye por otro lado sabemos que se mide con el más estrés que está midiendo que hay bueno fructúa con las estaciones pero hay metano entonces si está destruido por la radiación ultravioleta hay metano que significa hay un metanismo de reposición lo que no se sabe si es de tipo geológico o biológico este es un tema hecho MSL ahora yo si que es posible que vaya a dar algunos resultados al respecto y esto bueno pues es actividad de investigación bueno la verdad aquí hay puestos mucho mejor de todo este tema porque es determinar la topografía para controlar mejor la trayectoria de los otros como aquí en la tierra del GPS porque en un futuro tendremos un GPS para el cariño o sea empezó y esto es un un entorno que vendrá o sea este otro por ejemplo el año pasado estando en Gova bueno no ya fue con el CEMIS hubo un momento que se interrumpieron todas las comunicaciones con CEMIS que era el Ander de Ayer y entonces pues pensaron que al día luego se había estropeado y pasaron esto no olvidarse y se lo establecieron hicieron una razón y es que era por una tormenta solar que había en ese momento en la zona que había llegado y que había ocupado entonces yo creo dentro de los años así como en España pasamos del barco K el famoso estamos aquí no que seamos estos viejos sino que somos jóvenes con experiencia recordarán que había en la televisión la famosa información del barco K que mandaba información pues ahora ya tenemos unos mapas mucho en un futuro se dará también la información de cómo es las tormentas solares a escala del sistema planetario la gestión de sabor no podrá ir a tomar café la luna o de otro o de otro en fin y final bueno aquí es la foto primera de un anime 4 ya son fotos de más calidad esta es famosa porque es una foto donde se ve o sea un opportunity que está al borde de un es que es el andro ahí y el andro de hecho se ha visto ahí ha habido han hecho recorridos que son impensables porque la idea como que hay es que de la boca la ventaja que hubo con el espíritu oportunite que eso que decía al principio que es un director congevo ellos son compañeros exolares entonces si vemos los derramas de la actividad de la energía almacenada pues es que el fuego se va depositando pero las tormentas que hay allí tienen un aspecto beneficioso que va en el poder también entonces periódicamente por eso que ha funcionado y el entorno de radiación evidentemente la radiación que se incluyó los temas fundamentales para determinar las condiciones de avitar el de hecho el tema es que por ejemplo las radiotonas reciben más de dos consultores superior a la de la de la estación espacial internacional hechos están dando bastantes mecanismos para proteger de la radiación ahora se habla mucho ya se están haciendo pruebas hay gente que se entrena para ir a parte hay gente que ha dicho que no ha hecho todo ya se va para allá supongan que están pensando que el C2 está más cerca de allá hay gente que se ha apuntado para todo yo he visto a los que además los hijos de la previa antes cuando empezó este proyecto estaban entusiasmados con el de la entusiasmo o sea es y bueno pues esto es un poco el panorama de lo que hay de lo que hay bueno para eso para eso hay que grabar esto las misiones fijaros que se empezó en la unión soviética en el año 60 ya los soviéticos metrosales los soviéticos a parte de la luna iniciaron doble el luna hacia Venus que son los que tienen el control y son los que han hecho más misión y ahora van a enviar una misión que va a durar dos días allá porque la temperatura es tan alta que no resiste que no puede existir y con Marte hecho ha habido cada una ha tenido suya aquí en total ha habido 42 misiones y con éxito 18 estas no son las últimas 5 al principio mandaron uno aparte pasaban el eje cortado era como el marcar un como a otro hay que afinar bien la trayectoria o sea en ese sentido esto es una alentera que ha pensado ya en la contra la luna y vamos el alto ha sido con Robert también en el cine ha habido bueno yo con esto puedo decir que ha tenido un efecto colateral de la investigación y tal aparte la escuela de granos que hicimos sobre congelita sobre marco y sociedad es que tengo contacto con el director de cine soviético que filmó todas las películas de lanzamiento en Báicolo y bueno y a través de por ejemplo conseguir acceso a la primera película sobre el marco que hubo que será en Rusia en el año 1928 de la princesa Aleña y bueno pues hay todo un entorno de actividad que por una parte hasta hay música hay unas hay unas quinientas canciones o de este marco hasta el fin y bueno un poco para comentar porque aunque o sea un cuarto de un punto que hay que tener es la instrumentación esto significa eso nos lleva desde ahí hay que tener cuenta que los efectos en misiles planetarias pues damos la radiación la alternativa o sin que hay que decir aquí tenemos un efecto protector de la atmósfera en fin todos estos son aspectos que hay que tener y sobre todo hay una cuestión de los circuitos hecho aquí se ha desarrollado por ejemplo las cifras es decir debido a radiacer partículas cargadas te destinen el circuito y ha habido alguna función que no se ha estropeado por eso hay que tener cuenta que los ordenadores hoy se mandan a Marte como no no son el último modelo son muy alces viejos que son los que han sido más testeados y edificados en valeración en impactos y en todo aquí se ha desarrollado toda una tecnología con un punto importante que se ha desarrollado en el INTA en el circuito de microelectrónica que es lo que se llama los ASIC los ASIC son los interface para convertir señal analógica en digital pero en las competiciones de mar un interface de eso comprado solamente en los ases de los americanos cuesta el orden de un millón de euros aquí se ha hecho ya en el INTA costando mucho menos y bueno es una de las aportaciones bueno esto es la misión del mar en el 4 en el 64 y esto es un poco la anorámica que tenemos de la exploración bueno ahora estamos en la época de la geología o sea el estilo de estudio de sitios ha habido la época de la cartografía con los órbites un poco esto era como hacer el mapa de América en el unificar criterios poner en fin esto ha sido y hay razón también de aquí en la que van a estar este Mabel en la atmósfera va a estar exomando en el 16 sabéis que en principio iba a ser la NASA con la ESA pero por una cosa de última hora bueno ahora no se separa o sea que la NASA se ha retido otro adentro ha habido que definir los módulos orbitales de 2016 y 18 y como la naturaleza es cierto horror al vacío pues se ha rellenado con proyectos europeos y de Rusia hecho y ahí nosotros estamos desde ahorita y bueno la idea es a a a 2020 que haya hecho un concurso de proyectos se han presentado los de 20 para la NASA y es decir que hay todo y hay todo y esto es un poco el el tema de bueno hay una misión que es la forma grande de los rusos que iba a ser y posiblemente ser la primera ida y vuelta no no de ida y vuelta a la superficie de Marte sino llevaría orbitaría mandaría una un vehículo a a fogos que es la 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 y ahora se está pensando en eso bueno esto es otro aspecto que hay que tener que sentir en lugar de aterrizar yo he participado en el proceso interativo esto es un proceso interativo perturbativo se empieza con mil sitios o sea el que quiere proponer un sitio yo no se propone con los argumentos se va a la siguiente iteración se va a 500 200 100 en fin es un proceso hay que argumentar hay que combinar elementos científicos los que llevan aquí la fuerza o sea la voz cantante son los geólogos eso es un hecho observacional lo que domina es ver claro hay que interesar ahora se va a mandar el ensayo un sismómetro el tema que no sabía antes un sismómetro la versión más reducida es la que pesa 5 kilos y bueno aquí están los puntos en blanco están los cuatro sitios que quedaron en el proceso interativo de curiosa al final se nos tocó con esta con las cuestiones de lo que se pensaba de origen de actividad porque lo que sí parece que ha sido una actividad de agua de producción de y entonces si ha habido eso ha habido posibilidad de vivir en fin esto es un ejemplo de un proceso iterativo ahora la ex también ahí puede participar avanzado uno para el laternizaje de 2016 un proceso histórico bueno esto es una foto de familia de los jóvenes que hay que había el primero era el señor en el 96 que comentaba este su inteligencia artificial era cero y el sentido ese que mandaba todo de Scott estaba con su chico estaba allí le daba un cuarto de hora esperaba un cuarto de hora en fin esto que parece cuarto de hora es mucho es apasionante pero lo más apasionante es si si veis la misión de Cassini Coins que fue hace 30 años sobre unos al metros de un mes que se dio lo que eso la señal tardaba hora y media en ir y hora y media en volver o sea un poco dentro del cuerpo el estudio oportuno ya tenían un nivel de inteligencia mayor y ahora el curioso es el que es que la voz tiene más explicación y más posibilidades esto bueno ahora un poco quiero contar los estudios en la Universidad de Fontaineza empezaron en esta facultad en el 26 26 o antes y esto lo recuperamos de un nuevo y era el profesor el profesor que es autor de libros de problemas todos los estudiamos entonces había los libros de Matáis para problemas de matemáticas en que niebla y los de matemáticas son buenísimos nomás se entiende hay libros que es tan bueno pero es estilo bongoriano no es es un acuerdo pero les posturo el nuevo también también la ciencia y la tecnología forman parte del muestrario de proezas del gobierno durante un mes los astrónomos del observatorio de Madrid señores gullón Martín Lorón y López Arroyo realizaron sus investigaciones en la imagen del planeta Marte a través del ecuatorial GRU en Marte hay vida vegetal y aún posiblemente vida animal rudimentaria en la actualidad repercute sobre su meteorología el estado de actividad solar en ritmo creciente y son frecuentes sobre su superficie fuertes vientos que levantan gigantescas nubes de polvo ha envejecido Marte más rápidamente que la Tierra y no está lejana la época en que el agua desaparezca totalmente de su superficie para pasar a ser un astro muerto parecido a la de cualquier cosa o sea si tú preguntas estudios de Arameo del siglo III antes de Cristo lo hago o sea tú preguntas cualquier cosa y yo creo que eso no se valora lo suficiente imagínate hay una universidad que dice que ya se hicieron estudios de Marte y el futuro de fe no se lo ve o sea esto estaba en el y sé que hay otra 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 pieza que no han explicado pero que tenía que lo descubrir pero bueno estoy llamando la atención que ya había aquí Marcial en el planeta después está el grupo básicamente de Flores Artisco Anita de Teológicas que fue un grupo bastante activo y bueno está está juridado pero bueno está juridado administrativamente pero no mentalmente está haciendo dichas y publicó este libro en el 98 Historia de Marte de Tunes Horacio que bueno fue y generó un entorno de discusión y de parte también ahora ha traducido uno que está en español que es la guía turística de Marte para ser agroquilística o sea un poco explica las trayectorias sabe que hay gente que está vendiendo parcelas en Marte ya en fin la imaginación lo tiene límite en una pues es decir porque ha habido estos estudios que ahora voy a comentar un poco los resultados en Israel era porque ha habido misiones estamos es decir el participar en una exposición es diferente participar si estás en el entorno de instrumentos o no o sea el protagonismo diferente a las que hay de su y yo bueno te puedo comentar que empecé con el Miguel 2 fue tratando con el canal calibrado de los sensores de un estado yo recuerdo o sea he decir que no hasta ese momento era un momento de creación de A de de astrología pero no sabía de espacio bueno todos hemos que nacido en el espacio es mi noción pero quiero decir de moverme arriba y la verdad y me guié por dos críticos por el acabe que estaba en el uno porque entendía que las leyes de Newton y las de Maxwell son las mismas en el espacio que aquí en la tierra entonces bueno pues habrá cosas nuevas aprenderé la segunda nos era el Bigel que era como AsExpress y puedo decir que tenía muchas reuniones yo no sabía pero por presiones motivantes y la mesa y aprendías eso es lo que hecho es decir y entonces bueno pues ahí ya juntamos el contrato John John Sarniecki era el P.I. Bigel 2 que ha sido el P.I. módulo que se usó en Titán la persona que además estaba yo le debo a esta facultad el haberle conocido antes porque él era el responsable del Asbus en la universidad de Ken y Canterra y entonces nos conocimos ahí y en la empresa académica y después se volvió para Ocain y estaba en espacio en fin un poco creo que el espacio frecuente entre el atamiento de la vida académica e estimadora que hace que que se arregle vaya que se lo pase el turno bien vaya que se lo pase la semana pasada está jubilado pero no jubilado y es decir que ahora es asesor del gobierno chino o sea dice que él está asesor bueno después estuvo ya con Curiosity empezamos 2003 y aquí estaba también de esta facultad profesor Francisco Valero catedrático desde hace 48 horas profesor Francisco Valero es es un hecho experimental y yo he aprendido yo vaya fui el que le convencía a hacerse el ecoyací por la parte de atmósferas yo de atmósferas no sabía nada yo tenía disinversión de sistema complejo y he aprendido es mi maestro o sea yo he aprendido con él hemos prodigido tesis hemos hecho y nos lo hemos pasado bien pues claro hay que decir que no que por trabajar tiene que pasar lo mal y no es un minuto sino no no hay que pasar y eso pues Paco te ha dado particularmente también aquí en tu facultad lo que he aprendido contigo y que seguimos esto es como lo de esto un nacer sí o sea entonces bueno yo pasé cuatro veces ahí aprendí muchísimo porque tuvimos que crear el consorcio español internacional participando en o sea en Estados Unidos en la MENES en la MENES en la INCATEC aquí era la Universidad Portrera de Cataluña la Confidencia la Pinta por el tipo de subo hecho ahora comentaré un poco de los instrumentos y después la definición científica perdón la definición científica de los instrumentos en lo que se haría bueno en qué se sabe que se ha hecho la disciplinidad en las publicaciones que van a estudiar se aplicaron a los otros leyes el físico y después la parte tecnológica bueno esto fue en la República de Colica pero que crisa y dejamos en 2007 y empezamos ya con la misión de la MENES que es con Rusia Finlandia y España esta misión es colocar una serie de estaciones meteorológicas en arte esto es el proyecto en el INCATEC y su grupo ahí bueno en el INCATEC ha estado a parte de ingeniería electrónica Ignacio Aguevos que lleva y esto Alina y Chedena que creo que conoceréis es de esta casa y bueno es física ahora está de asociada de un departamento en la Corte de la Picada y es la directora del departamento de magnetismo espacial del INCATEC y bueno pues es la que se está en esto bueno aquí todo esto hemos hecho una gran labor también de divulgación lo puso del escorial desarrollo y bueno esto es lo que 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 estos son los instrumentos hay unos de remoto aquí sí otros de contacto que son los que realizan y el español es RENS el rover el biometal que es el monitoring station vamos a ver ahora es a verlo metilina el director y bueno pues lo que mide es el entorno meteorológico y de radiación los sensores de viento son de la construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña los sensores de presión y de humedad son finlandeses del FMI que son los que van en los y lo que son los sensores de temperatura del aire de tensión de radiación y hay uno en el que nos llevó bastante tiempo discutir eso con los franciscos que los en metodología interesa ver en la capa es un test cómo va la temperatura si se aumenta o disminuye numéricamente necesitamos dos puntos para ver si es creciente o no pero si queremos determinar la concavidad o complexidad necesitamos tres puntos entonces en el rover tendríamos que tomar la medida en tres niveles es decir aquí tendríamos que tomar desde aquí al suelo en tres niveles pero ¿qué problema hay? el problema que hay es que debido a la contaminación térmica del rover si las vidas están muy juntas no sirve hay más contaminación entonces se optó por primera vez por medir la temperatura del suelo con un sensor de inflación entonces eso viene esto muy bien porque determinamos la temperatura de una zona de discontinuidad y eso está aportando y la problema es que los datos que se están obteniendo ahora están dando bastante información porque a partir de ahí se puede extraer la inercia en fin hay muchas cuestiones que afrontan bueno esto podría poner el bueno el vídeo hay un vídeo que se hizo en su momento y ahora como ya es punto lo pondré al final que es el sistema de aprendizaje y bueno esto como veis lo guardo como canela en rama es el nombramiento de como IP por parte de la NASA es una carta que antes se ponía en alcanzor ahora pues se pone en la fila de plástico esta es la segunda carta de la parte más digerida y como ya tenemos porque ya llevábamos un año colaborando pues es eso que pone ahí y esto es el premio que se ha mencionado antes parece que no lo es normal y que me han dado esto a hablar de distribución de poco de abajo bueno ahora pasamos al otro proyecto que empezó y que este es el de NEDICOR es con tres países nos incorporamos ya cuando ya llevaba esto realizándose y bueno ahí es el INTA es la fuerza de arrastro en todo esto no podemos entender y sobre todo lo bueno en el INTA es que el personal que está en todo este entorno pues muchos son de la competencia y son científicos también aparte de los con lo cual no hay problema de diccionario para entender y la prueba es que se creó este consorcio como veis es en los tres países aquí hay la parte científica la llevamos desde la competencia y en la cada uno tercero hay una parte de tecnología una parte de bueno ¿por qué se le puso esto mega? también esperábamos que la fruta gallega que nos viese el dedo pero no o sea les gustó pero no bueno este proyecto ahora no lo he decidido públicamente tuve que presentarlo en el palacio que haya en el centro al otro lado de la carretera presidente del gobierno que era un poco a la vez o sea tomando un café toda la tarde pues se me pidió que se pusiera un poco como entraba a al otro lado bueno este bueno es los los países son Rusia bueno la agencia que usa el espacio tiene tres partes no es como la americana tiene y que es la parte científica que es la academia de ciencias pues está la bosque que es la que hace los instrumentos y los cosmos en la que tienen los lanzadores hechos el más peso político en los cosmos porque su presidente él dice que es en alguna manera y Finlandia y España bueno y milita y a través de la esto es un poco lo que ha sido estos son tres instrumentos realizaciones el magnetómetro bueno se llama también nombre esto la verdad que ahí es un poético porque corresponde también a una mega que estudia que no se acerca al pueblo y y por qué aquí porque el magnetómetro debido a la contaminación magnética del propio lander hay que alejarlo del lander entonces bueno queda el SIS es de radiación este para este que está hecho en la calor y bueno esto es como quedaría como quedaría bueno fijaros que la parte de cara útil española es 120 gramos bueno esto da una y este es una cuestión de varios instrumentos que son rusos y finlandeses y bueno quizás voy a poner aquí el bueno este es el memoramiento para ello lo que voy a poner es es este este es una esto es un sistema es más simple la complejidad es muy bueno el rozamiento origina siempre que hay una cuestión hermica de presión de y entonces a un cierto momento por ciertas esto va casi todo ya bueno se puede controlar ciertos parámetros hasta una hora antes de entrar en la atmósfera por eso obliga a esta se ha hecho experimentos fijaros que soporta celebraciones de 500 g y de hecho esto me evita lo que me hace me han sometido a la experimentación a estos impactos y esto es un poco la Bueno, esto ha dado esto a la universidad y en todo esto, por ejemplo, las publicaciones que son de base de Rens, de MSL, la base científica, después ha habido estos de la capa límite, este es el libro que se va a aplicar. Esto, bueno, son publicaciones que se han hecho y, sobre todo aquí, una de las líneas es la de los ejércitos que nos ha llevado el grupo de la profesora Tidal Romero, porque, vamos a ser yo, cuando se montó el proyecto este de MED en la Constitución, nos multiplicamos tres grupos, bueno, cuatro, informática, el grupo del profesor Tidal, el grupo del profesor Miguel Herrán, de magnetismo y el grupo de profesora Pilar Romero y su grupo. Entonces, el tema era que todos estos grupos, digamos, tenían una intersección conceptual no vacía con mar. En cuanto que hacían cosas aquí en la Tierra, como las leyes son las mismas, que podían ser trasladadas. Yo les habla después del esfuerzo ganecho, porque, por ejemplo, la atmósfera, sí, tenemos el modelo de la atmósfera, hay que adaptar. En el caso de Fogos, ha sido un modelo de la atmósfera, y que ha generado una tesis, bueno, que ha llegado a calcular los eclipses de Fogos hasta los milestros veinte, con precisión de un segundo, y ha sido verificado por la NASA. O sea, en la NASA, con MSL, a MSL, bueno. He de decir que el que verifique algo en una misión de estas, no es brillar, quiero decir, tienes que convencer que el tiempo, porque la disputa por el tiempo de observación, hay muchos instrumentos, hay que repartir el tiempo de observación, hay que repartir el canal de información que se manda a la Tierra, con un alumno, a cenar. Es decir, es todo un cotidiano resolver un problema variacional de ligaduras continuamente. Pero bueno, pues convenció, y eso es un gran éxito. Y, bueno, estos son, continuamos ahora participando en la exploración, en el análisis de datos, estamos participando, y hay un trabajo, de manera especial, que hemos terminado ahora, y que se presentó la agencia, o sea, despacio, y ya nos han contado, del área estomédica, de, nada más, que es lo siguiente. Es, hemos desarrollado una técnica tomográfica, es bastante, temáticamente es una cuestión de operadores, policía, o no, en fin, que te permite detectar eventos muy localizados en el espacio y en el tiempo. Sí, pero, claro, los métodos de Fourier son muy buenos, pero si os fijáis, nunca hay un libro que se diga, no se aplica la transformada de Fourier cuando los datos no están igualmente espaciados. Eso es, es, siempre tienen que estar igualmente espaciados. Entonces, aquí hemos, preso, entonces hemos desarrollado esto, y, por ejemplo, hemos conseguido detectar remolinos que no habían sido detectados por los métodos tradicionales en el caso de misiones anteriores. Y, bueno, vamos a ponerlo. Bueno, también hemos aplicado el cloud computing, se ha generado para hacer cálculos masivos y a gran escala, comunicaciones, y, bueno, esto es un grupo de mar, que, digamos, estamos aquí los cuatro grupos, como esto es la intersección con la facultad de físicas, no es el conjunto activo, es amplísimo. Hay los grupos, la palimita y la marciana, bueno, participan también la politécnica, son Salvador Jiménez, lo que pasa es que él es casi con potencia, y, bueno, de alguna manera, además, está físicamente atalado, por lo cual, o sea, lo que tiene personalidad en este campo es la dulce. Y, bueno, o sea, los que están de verde son, que son verdes aún, que están haciendo la tesis, es decir, ahí, en fin, están madurando, los que están en azul ya han leído la tesis, y, bueno, están en un proceso, pero, bueno, y el tema es las colaboraciones que se han establecido de una manera regular, es con la agencia, con la NASA, con la ESA, con el museo, esto supone la posibilidad para los alumnos y la formación de contactar con estos entornos. Bueno, esto se ha financiado con los proyectos, aparentemente es el diferente ministerio, pero, como aquí sabéis, que se cambian con los nombres, para la parte adicionada, esto es el mismo ministerio, y con nombres diferentes, o sea, que se lo es, esto es la finalidad. Esto es otra dos, porque, bueno, esto sigue, cuando se va a lo cierto, tuvimos una negociación en China, con el Ecto, y los ciudades, y firmamos un protocolo, y ahora vamos a ir a la ciudad de febrero, porque es muy posible que algunos de estos instrumentos también se abonen con los chinos en la próxima comisión. En fin, entrar con los chinos supone, en un tratamiento rápido, respecto a la industria, la posibilidad de estar cercana, y de colaboración, es muy bueno. Y este es el documento de 2013, de Rao, que se concima como uno de los instrumentos que se desarrolló con el Ecto Bávola en el Exomar 2016. que es un poco, bueno, este es el documento. Y, bueno, referencia de futuro. Hay siempre la pregunta, ¿cuándo llegaremos a Marte? Bueno, hay que ver esto desde los puntos de vista, con una continuidad histórica, es que cada 60 años ha habido un descubrimiento desde que Cristóbal con, digamos, la ciudad del Pacífico, Japón, Australia, Siberia, y ahora toca para los niveles. O sea, si la curva es válida en el bosque para 2020 y todo parece que más en 2020, 30, en 2020 se piensa ya en la vuelta, pero estamos pensando a eso. Pero hay otro argumento, si os fijáis históricamente, el primer vuelo espacial que se da en el 61 y el primer vuelo a los americanos no tenían vuelo y en el antes del 70 se llevó a la luna, fue un periodo de una aceleración ahora para Marte tiene dos metajas, tenemos aún mucho tiempo y hay experiencias incluso para dentro de los años a hablar turistas y a la ciudad de esta manera yo creo que no es no realista. Entiendo que próximamente entraremos en una fase de turismo de agroturismo que alguno manda a una postal como esta a su familia que hay una fosa que está en el hotel el EVA es extravehicular activity para salir de ahí en fin estas cosas aquí los limites existen y bueno tengo cinco minutos para contar un poco la línea de investigación es decir todo esto que lo aquí ha generado aparte las tesis que dan un entorno de investigación que además es entre varias facultades no oculto que el gestionar los proyectos estando todos en diferentes facultades es un ejercicio es un training tecnológico a veces muy interesante claro que asocia que toda la gente está aquí en la radio pero no los que vienen todos los proyectos no están en físicas no están en matemáticas pero agradezco eso porque es como un entrenamiento que es gratis de alguna manera bueno tenemos estos cuatro estos bloques un poco para darles los datos bueno son de la misión aquí es decir que lo lo del Viking es un laboratorio que se está utilizando como os traemos el formato de los datos es que bueno hay muchos datos pero el formato no está cada misión tiene digamos su padre o su madre el instrumento es un formato extraer de hecho si uno quiere extraer por lo tanto que se puede abrir al castillo tiene que abrir algún uso o sea tiene tiene que extraer el desarrollo de herramientas por ejemplo esto es la presión de las 20 minutos a una media por segundo análisis de datos bueno que se utilizan las técnicas de ajuste de ecuaciones análisis de tal no hay des tomográfico este de ecuaciones diferenciales bueno es decir este es un campo abierto y que además hay una demanda hecho en el programa marco H2020 ahora es la primera vez que sale la posibilidad de aspirantizar proyectos espaciales o sea que hasta ahora no era posible y unos es prioritario por datos hay que definir protocolos de acceso de cruce de datos que se aplican después en el informático por ejemplo es decir en otras áreas bueno esto es de los datos también el otro esto bloque es el de la capa límite del alero que es el que lleva todo esto es decir la adaptación del conocimiento que hay aquí al caso de Marte bueno pues todo como se divide la predicción de diferentes escalas años días límites se ha hecho el test de los modelos con los datos mejores desde la Viking para Finder estos son los gráficos bueno aquí y aquí aquí me paro porque también allí se aplica la teoría de la semejanza y la teoría de la capa mezcla conductiva y es curioso que son resultados ya de los años 54 y 62 y hace poco me encontré con un alumno que había hecho la tesis con Olmicoff en la emergencia de Tocosá y dice esto es fluido esto es más que límite bueno aquí son disfrutados después está la radiación solar lo que se divide lo que se divide es determinar una serie de bandas es decir lo que tenemos determinar qué radiación ultravioleta llega qué impactos de habitabilidad tiene por ejemplo un escenario de simulación es esta que es aquí se han elegido dos bandas ahí porque eso fue en MSL hay dos bandas esas dos bandas porque se han elegido el Tocosá porque el módulo orbital el marco de Space Orbiter también tiene esas dos bandas entonces es la oportunidad de cruzar información de medida a dos niveles bueno esencialmente es todo lo problema de inversión es que es que es el inverso es decir cómo reconstruir una función pero es decir desde el punto de vista de análisis matemático uno es cómo construyo el integrando a partir de las integrales en diferentes bandas es todo oculto es una serie de problemas bueno como se los ajustes aquí no voy y bueno de la radiación la relevancia estobiológica la aplicación biológica hay cuestiones abiertas porque por ejemplo la radiación que mide un fotodiodo no solamente depende de la lógica hay un filtro también depende del ángulo es una reconstrucción dimensional en fin hay todos los temas rectos ahí las publicaciones bueno hay todo esto este es el el instrumento de BERSIS que tiene varios canales y pues está los equipses de fogos que es determinar no sé es una estrategia bueno aquí hay un gran trabajo porque ha habido que validar los modelos los parámetros con las observaciones de por las misiones anteriores en fin es todo un campo así están las predicciones por ejemplo para MSL la de 2012 se ha comprobado perfectamente 2013 y ahora están así este verano pasado se predicó exactamente estas predicciones que están recogidas bueno equipses conservados porque yo sé en fin aquí todo esto está recogido desde las aplicaciones en fin después por ejemplo hay una que es que si es el problema inverso si no como conozco las coordenadas del lugar a través de la información de los clips esto está desarrollado también por el bueno esto es un aspecto de la realidad porque pero quería hacer ver que hay todo un desarrollo de trabajo y finalmente hay un entorno de estudio porque hay misiones o sea hay instrumentos hay una interacción y tenemos proyectos porque hay instrumentos lo que es un hecho importante una misión puede fallar lo que no puede fallar nunca es el que no se cree un entorno de investigación o sea lo que no se puede hacer es lanzar un satélite se cubre mediáticamente el nivel pero no queda un entorno de estudio de investigación las personas que se forman ahí tienen una disciplina mental que despedida de cosas contra los problemas en otros están amplios y para la universidad yo creo que es una apuesta estratégica se habla mucho de globalizador internacional colección interdisciplinar porque esto es un entorno en el mundo yo creo que el efecto colateral de esto es que se nos concedió el blog de Busea Hoy o sea que es el periódico Busea Hoy que se edita aparece a final de la vez por el país en el momento Busea Hoy está conectada más con Busea Hoy y bueno pues hay tres los artículos científicos y después bueno aquí dentro de la concluencia hemos tenido mucho apoyo dentro de Libia y bueno y finalmente agradeceros y que sepáis que este es un campo de exploración que es abierto es sugestivo y yo sobre todo quiero también quiero decir que ahora estamos incluyendo y cuando se habla continuamente de crisis yo nunca desde el principio he escuchado hablar que hay crisis o sea la crisis obviamente se está utilizando como un cronofono un spray más a un sitio y propones algo diciendo que hay crisis no es verdad es decir para que lo tienen un spray un cronofono y uno de responsable entonces la conclusión primera es que el que tiene una crisis es el que lo dice o sea es una crisis mental y lo segundo es que en el único sitio que no hay crisis y lo digo siempre es que el TNT es un estado asintótico de al siglo donde se revuelve para Halloween que sale de un cuadro pero bueno es eso además y lo he convencido estamos viviendo un periodo de arreglación no hay carbonato para digerir todo el cambio y no solamente bueno sino político es lógico pero si pensáis en Florencia en el siglo del Reino allí había palo y no hay paz había de todo pero había esto de Leonardo a mí había gente que hacía cosas es decir que yo creo que es un momento apasionante y fijaros también atrás sin ir al relatimiento los locos años 20 de Bonnie en Clay en Cancán y otras cosas se desarrolló la mecanica es decir esto quiere decir que los periodos de evolución magmático hay muchas ciudades pero se lo pasan y salen cosas y bueno sí hay crisis no lo puedan es que por ejemplo yo recuerdo de pequeño siempre crisis es que no hubo crisis en el 40 es que no hubo crisis en el 30 es que no hubo crisis en el 74 o sea que se empezó lo que pasa que yo creo que se está bien y también lo vi con la forma de bueno muchas gracias por todo gracias gracias nadie quiere preguntar algo alguna aclaración hay dos bloques de exploración que tiene que ver con la física pero es apasionante con el que es que hay y que es vaya porque es apasionante hay lo que es y esto en visiones planetarias o sea de planetas y el de mar es el que lleva y la luna la luna en concreto va a haber ahora y yo creo que están previstos la agencia de 5 misiones a la luna y aquí a los meses y los chinos podrán y si fijáis una cosa curiosa empezó a despertarse la idea por la luna cuando los chinos empezaron a enviar a preocuparse por la luna vamos a ver hay dos interpretaciones una que los chinos son capaces de poner un puente a él y por la ley de la impenetrabilidad si se van todos para allá al final no queda espacio para ningún otro o sea eso es así desde la edad media aquí es el que manda el que controla el mucho más alto o sea en realidad en el valle era la torre después vinieron ya bueno que sea más alto ojo funciones se van los kilos atelites hombre si consigues llegar a la luna controla tiene su panorámica y después hay otra cosa inocente ahora empezó a aparecer en mi criteria ya lo ha puesto antiguo era que se sabe por ejemplo que en la luna las rocas tienen 10 veces más titanio que en la tierra y hay una zona de no sé si son 20.000 metros o menos cuadrados que se llama creco que son potasio y tierras raras en inglés y fósforo es decir que por ejemplo yo vi hace poco en la época que voy ahora en potencia a la gente a usar presentaron dos proyectos uno como poner un telescopio en superficie de la luna pero todo hay que estudiar los materiales está no hay atmósfera pero está más posibilidad con un parque yo le propuse al Francisco Valero que es experto en energía eólica que propone un parque eólico en Marte es Marte eso la luna yo creo que en este momento está balanceado entre Marte y la luna de hecho este Marte los chicos tienen programada cuatro misiones a Marte la India ha mandado otro y bueno pues hay entonces están otras misiones va a haber misión a Venus bueno el problema de Venus bueno ya está la Venus Express es decir los rusos están apostando por aterrizar en dos años y la idea es que la que mandaron no existió y por cuatro de tres quinto rato después están las misiones ya más largos digamos a Júpiter y Saturno el problema que hay en alguna de estas misiones en lo que no está resuelto es el tema de la radiación que se recibe durante el vuelo hay que pensar que a Marte son cinco meses pero claro son mucho tiempo y bueno hay que ver y se están desarrollando yo no sé antes de que en cierto contexto la visita a Marte hombre hay una dimensión que es la psicológica pero está encerrado ahí no es eso no es la dimensión pero ese no es tanto problema que es el tema de la radiación de hecho se han propuesto incluso naves que llevan de la especie de escuro magnético que desvíe la radiación de la radiación pero alrededor pero hay unos retos conceptuales aunque el problema que hay también va mal que es el del combustible porque llevar combustible para ahí en ir se está es decir o se desarrollan otros tipos de combustible yo creo que estamos en víspera de algún desarrollo conceptual en el sentido de combustibles y de cierta hombre lo que sería esto muy bonito es lo que se maneja en física teórica porque si os fijáis se ha cumplido todo lo de Star Trek al que vea los primeros episodios de los años 60 etc es una realidad el único que no se ha cumplido es convertir en energía la torsión de espacio a tiempo a ver si se conseguirá sacar esos tipos de posteos de este mal de eficacia de llegar por ese campo pero yo creo que puede haber algún salto conceptual que conocemos porque os hago yo bueno si leéis una yo que me encontré en una librería bueno de ya sabía un libro que no existía estaba yo apartado es la es conocida es una novela bueno una descripción que no has pedido a Marte hecha por Werner von Braun en el año 39 y es curioso porque su preocupación era que tenía que llevar los archivos para las posibles opciones de vuelo y las llevaba escritas claro ahora con el computador y la nube y todo sobre hacer pero era curioso porque es muy bonito porque claro que plantea a un nivel de ahí claro eso fue el ordenador fue un salto con el computador de Tilerón pero curiosamente hay que entender que los ordenadores que van son los más antiguos que veis como ordenador de abordo ahora lo que hay es que y eso es una aportación de España a MSL de la industria española la antena que manda directamente aquí es española y bueno ya es y ahora se está pensando que le mandará la antena con datos dimensionados ahora se ha tenido pero bueno yo creo la pantalla supone un reto del número de desarrollos tecnológicos científicos y bueno yo por ejemplo puedo contar que los algoritmos de retriba que construimos para los fotoriodos de MSL que es como calcula la intensidad conociendo unas bandas pues nos contactó la asociación de consorcio de hospitales de Londres porque tienen el siguiente problema con los hospitales ahora se usa mucho en la en la lámpara de seno cosa que para la gestión de nutra de red tiene confines o estéticos o médicos pero el problema que hay que hacer es que se degrana mucho y entonces la idea es que interesaría conocer a primera mañana o sea al principio cual es la intensidad que tienes en un momento es decir yo creo que aparte de patiados supone un arrastre y aparte yo creo que tiene eso de juntarse a donde va un momento y o sea me parece que es una oportunidad y bueno yo espero que aquí hay gente que se da los que desembarquen con un momento que se da y no 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 Bueno, una duración de tanto tiempo no está experimentada, lo que se ha hecho es a la estación espacial, los vuelos, lo que sí es cierto es que si vemos las imágenes de los astronautas cuando llegan, se marcan en Siberia, no pueden caminar por su cuenta, tienen que llevarlo en par y vuelo prácticamente. O sea, que hay un problema de arresto médico de la calcificación, pues claro, tienes que generar una actividad estructural. Hay una cantidad de problemas, bueno, se hizo el ensayo hace los 600 días, pero claro, ahí no había problema ni de gravedad ni de reacción, era simplemente cómo era la convivencia y psicóloga ahí. Pero son problemas no resueltos, pero simplemente, bueno, se está perdiendo. Lo que pasa es que claro, si te encuentras con aventureros y dices, bueno, a mí, estos que dicen que aunque no vuelvan que es igual, bueno, para que lleguemos en la pierna, no es igual, pero que he llegado. O sea, qué quiero decir. O sea, un poco la aventura. Es que si lo pensamos un poco, si lo van a ver en la experiencia que se hace en América con Colón, pues no es que había un campo de entrenamiento, el entrenamiento era esto, la cárcel, había lo que salía directamente de la cárcel a la cárcel. Y bueno, esto es lo bueno de la humanidad, que son cosas paralelas, que los límites existen, pero que el problema que plantea ha resuelto. Gracias. 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 Gracias.